¿Aló? ¿Nico? Mamá, qué sorpresa. Me está llamando por teléfono. Nico, hoy estoy haciendo una tregua. ¿Adivina qué? Good News, tu nono y tu nona se casaron. ¿Qué? Madag y don Bruno contrajeron segundas noxias. Esta chica es diferente. Es una señorita en su casa. Ay, esas son las peores. ¿Me pueden decir de qué están hablando? Nachito, lo que pasa es que la Teresita es una mal pensada. Piensa mal y acertarás. Esto es demasiado para mí. Permiso. No, Paulita. ¡Auli! Auli. Mejor que te pareces ya no vamos bien, Teresita. Además, me encanta mucho la tecnología. Mira esta computadora. Podemos ver videos. Bajar música. ¡Música! ¡Música! Raúl. Si quieres divorciarte de mí, por lo menos tenga el valor de decírmelo cara a cara, ¿no te parece? Ay, pero qué ternurita. La parejita de moda llegando de su salidita. Lo mínimo que merezco es que seas directa conmigo. Pero no entiendo de qué me estás hablando. Mariano Pendevil fue a mi oficina y se presentó como tu abogado. ¿Perdón? ¿Tú no lo mandaste? No. ¿Interrumpo? Mírame. ¿Tú me has olvidado? Raúl. Yo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, chicas, ha sido un gusto. Sí, y hubiera sido un gusto más grande. Si ustedes se hubieran animado a seguir. Claro, papi, compadre. Sí, nos encantaría, pero tenemos que trabajar en la noche. ¿Ah? ¡Tenemos un evento! ¡Ah! ¡Evento! Ya, bueno, será para otra ocasión, pues chicas, ¿no? Claro. Y ya la próxima la seguimos hasta las últimas consecuencias. Pero hablamos por el Face. ¿Por el qué? Ah, pero no son agregados. Ah, ya, agréguenos. Y de paso que los etiquetamos en las fotos que nos hemos tomado hoy día. Y ahí coordinamos. Ya, ya. Sí, sí, sí. Nosotros las agregamos. No, no, no se preocupe. Claro, claro. Cuídense. Cuídense. Camine por la sombra que los bombones se derriten. Cuidado con los amiguitos. Cuidado con los amiguitos también. Lindo. Ay, ay, ay. Oye, oye, oye. ¿Tú tienes Face, compadre? ¿Face? Ah. No, no, como hice, juegué la parte de este, no. Pero será motivo para tener, ¿no? Caballero, pues. Claro. De todas maneras. Claro, total. Mira, eh. Yo quiero etiquetar eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Monga, no empieces a molestar. Ay, tranquilo, hermanito. Hola, Grace. Creo que mejor me voy a mi casa. Dije hola, Grace. ¿No escuchaste o no te han enseñado modales en tu casa? Hola. Y chao. Uy. Con esa actitud, nunca vas a hacer que mi familia te acepte. Tienes que ser más amable, mamita. Monga, córtala de una vez. Que mi familia piense que eres una poca cosa que no está al nivel de mi hermano, no quiere decir que yo piense igual. Cállate. No te preocupes, Nicolás. Yo me puedo defender. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Vas a hacer que tu familia me linche como los salvajes que son? Fernanda, ¿por qué no nos dejas en paz? Entonces dile a tu enamoradita que no me amenace. ¡Cállate de aquí! No, mamá, Nicolás. Otro escándalo en esa casita. Qué raro. Siempre lo mismo con esa gente. ¡Fuera! Si no quieres que te agarres cobazos, tú no tienes nada que hacer en esta casa. Perdóname, doña Nelly, pero yo no me voy a ir. ¿Qué cosa? Tengo todo el derecho de hablar con mi esposa. ¡Cállate de aquí! Charo, no es tu esposa. Ese matrimonio no vale. Legalmente lo es. No por mucho tiempo. Por eso mandó a Mariano Penn Davis. Para que le firmara el divorcio. Usted no puede interferir entre ella y yo. Charo es la única que tiene derecho a pedirme el divorcio. Raúl, ándate. Ándate. No, Charo. No hasta que me diga las cosas de frente. Vamos. Vamos, Charo, dile. Dile una vez. Corta de una vez por todas este plantarazo. Raúl, lo nuestro no puede ser. No puede ser. Yo no puedo quererte. Lo nuestro se terminó. Se terminó. ¿Qué hace este sujeto acá? ¡Ajá! Calma, Tijón. Este hombre ya se va. ¿Y se puede saber para qué vino? Para hablar con mi esposa. ¿Y si es tu esposa, por qué no vive contigo? Papá, por favor, no discutan. Raúl ya se iba. Y espero que no vuelva nunca más. Porque ya te quedó claro, ¿verdad? Charo no quiere nada contigo. No. No me quedó claro. Raúl. Por favor, mi mamá ya te dijo que no... Mamá en todo este tiempo ha sido incapaz de pedirme el divorcio. Estoy seguro que ella me ama. Y la única razón por la que no vivimos juntos y no somos un matrimonio normal es por la presión de una familia que no la deja en paz. ¿Me equivoco, Charo? ¿Tan triste es tu vida que no soportas verme feliz con Grace? Nicolás, lárgate. No, no me largo y me vas a escuchar. Deja de molestar a Grace. Yo molesto a quien me da la gana. Oye, ¿por qué mejor no te buscas a alguien que te aguante y deje de meterte en la vida y los demás? Ay, por favor, Nicolás. A mí tu vida no me interesa. Si decidiste meterte con Grace, es tu problema. Entonces deja de hacerla sentir mal. Yo solo dije la verdad. Qué pena si ella se sintió mal. ¿Tú qué tanto la criticas si tú estuviste con Joel? Y fue el peor error de mi vida. No sabes cómo me arrepiento. Así como tú te vas a arrepentir cuando te des cuenta con la clase chica con la que estás. ¡Abre los ojos, hermanito! Es increíble toda la envidia que puedes sentir. Fría solo porque yo estoy feliz con Grace y tú estás... sola. Y así te vas a quedar toda la vida, hermanita. ¡Sola! Lárgate de mi cuarto, Nicolás. ¡Vete ahora mismo! ¡No te quiero ver! ¿Se puede saber por qué se pelean tanto ustedes dos? ¡Fuera de aquí! Charu. No vas a decir nada. Tú estás muy equivocado si crees que vas a venir a mi casa a hablarle así a mi familia. ¿Qué pasa? ¿Las verdades duelen? La única verdad es que ya no tienes nada que hacer acá. Charu no quiere hablar contigo. Tienes que respetar su decisión. ¡Lárgate! Raúl, por favor. Ándate. Está bien, Charu. Me voy. Pero eso no cambia en absoluto lo que sentimos. ¡Calma! Por favor. ¡Vete! ¡Y ni se te ocurra volver a poner los pies aquí porque no sale vivo! ¿Y tú qué hacías en mi casa, Platanazo? Nona, yo solo intento que Nicolás recapacite y termine con Grace. Ay, Nicolás, no te pelees con tu hermana. Ella solo quiere lo mejor para ti. ¡Ah, perfecto! ¡Dos contra uno! Ay, no. Es un terco, Nona. Déjalo. Ya solito se va a dar cuenta. No quiero discutir. Con ustedes dos no se puede. ¿Cuándo será el día que Nicolás recapacite? ¿Esa relación? Lo único que hace es traernos más problemas. No entiendo la terquedad de tu hermano. Esa muchachita solo va a darle disgustos. Tú misma lo has dicho, Nona. Yo solo busco lo mejor para él. Pero mi hermanito no lo entiende. Felicitaciones por tu matrimonio. Y vine Raúl a increparme por qué le mando a Mariano Pendevis como mi abogado. Pero, ¿el señor Pendevis es tu abogado? ¡Por supuesto que no! ¿Y entonces? Me parece que estuviste muy dubitativa ahí afuera. Tienes que ser más firme frente al platanazo. ¿Me puede explicar por qué mandó al señor Mariano Pendevis? Porque es amigo de la familia y me parece que es el único que puede arreglar este entorno. ¡Ay, como a usted le parece! Toma mi nombre como le viene en gana. Charo, pero si tú no estás en condiciones de pensar, deja que yo me encargue de que las cosas... señora Nelly, es la última vez que le permito que se entrometa en mis asuntos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué te pasa, Felicito? La Charo me gritó. ¿Qué cosa? Sí, me gritó bien feo. Me gritó. Tranquilízate, órrate, órrate. Te voy a dar un yo, ¿qué es? Espera, no llores tanto. Cálmate, cálmate, cálmate. Tom. ¿Tan poquito? Un poquito más, pues. Pero no abuses, no abuses, ¿sabes? ¿Te sientes mejor? Sí. Ya me siento mejor. Ya veré la forma de desquitarme de esta frente. Ahora, hay otros asuntos que requieren de toda mi atención. Línea a conversar con tu mamá, pero eso en tu casa es imposible. ¿Y tú qué tienes que ver con mi mamá? Joel, tu mamá y yo estamos casados. Ah, por favor, placanazo, eso ya no cuenta. Ya desde que rezó mi viejo, eso no cuenta. Pero tú sabes muy bien que yo estoy enamorado de tu mamá. Pero tienes que desenamorarte. Bueno, eso es imposible. Tienes que hacerlo. Mi papá nunca estuvo muerto. Regresó a ocupar su lugar de titular. Joel, tú me ayudaste a reconquistar a tu mamá. Llegamos a ser amigos. Yo te quiero a ti y a tus hermanos, pero ahora parecemos enemigos. Bueno, sí, me empezaste a caer bien, pues, ¿ya? Te apoyé a que te cases con mi mamá. Ah, y desinteresadamente. Pero ya todo cambió. Así que por favor, arranca, platanazo, ¿ya? Para ti eso es fácil, ¿no? Cree que me va a dar pena. Queda, queda. Queda. Sobrino. Sí, sobrino, sobrino. Un toque, un toque. Ah, tío. ¿Qué tal? Se me robó así. Oye, Joel. ¿Ah? Te necesitamos. No, no, no. No estoy de un modo para chambear, pero no sé. No, no, no. Para una chambear, para otra cosa, sobrino. ¿Entonces para qué cosa? Subite, contamos. Ven, ven, ven. Oh, tío. Ustedes son mis monses, ¿no? ¿Cómo no van a tener Facebook, ah? Yo no sé de esas cosas, pues, sobrino. Pues tiene que saber, pues, tío. Es importante. Acá se ponen chicas riquechichichimas. Por eso, pues, Joel. Haznos su Facebook y enséñanos cómo se usa. Ya, ya, ya. Todo estoy haciendo. A ver, a ver. ¿Falta poquito? A ver, a ver. Listo. Ya tienen Facebook, ya. ¿Ahí, ya? ¿Cierto? Ahora acá. Acá agrega tus fotos. ¿Ya? Y acá, acá. Acá dice, miren, buscar. Acá buscas a todos los pescaditos. Buscas a todas las chicas acá. ¿Ah, sí? Ahí está, ahí está. Listo. Ay, qué bacán. Ay, y yo, y yo, y esa cosita que sale al costado, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Esa que está acá? Ah, esa es publicidad nomás, tío. Ah, publicidad. Ah, super, ¿se imagina? Un viaje a Río de Janeiro. Ah, si nosotros nomás en la Costa Verde le hacemos lindy y campeonamos. Sí, 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 tío, pero, pero, bueno. A ver, pues, acá somos, vamos a darle un click. Vamos a darle un click. Ni me ganó ni un poquito ni una rifa, compadre. Ni hablar. Sí, pero que no pase bien. Es difícil. Sí, ven. Vamos a darle un click nomás, vamos a llegar acá. Ah, vamos a ver. No, pero no, no, no. Sorrino, no, 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 no pierdas el tiempo. Hay que encontrar a Chantal y Jenny al toque. Sí. Un ratito, metido, ahorita salgo, ya. Listo, ya está. A ver, ¿cómo se llamó las chicas ahora? Eh, Jenny y Chantal. Sí, sí. Jenny y Chantal. Sí, sí. Jenny. ¿Sus apellidos, Nebesito? Ah, sus apellidos. Chantal, 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 Chantal. Chantal, Chantal Quinteros. Chantal, 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 Chantal. Eh, Jenny, tenía algo que ver con el busto, güey. Eh, Jenny Bustamante. Sí, sí, Bustamante. Ah, qué hermoso. Bustamante. Sí, Bustamante. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora va a agregarlo. ¿Ya la agregaste? Ya está. Ya está agregado. Ahí está. Ahí está. Ahí está su foto. Hace un dólar el apellido, ¿eh? Es un busto conocerla. Es un busto conocerla. Todas las familias son muy particulares. ¡Ajá! 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 ¡Ay, sorpresa! Todo esto es para mi xerete, ¿ah? ¿Qué tal, Rico? ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? Gladys. Por tu culpa perdí un negocio. Charo, ya es hora que te decidas entre ese tipo o yo. ¡Ajá! 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 Pensé que ibas a bajar del carro para darme la bienvenida. ¿De qué estás hablando? Como si no lo supieras. ¿Lo dices porque la Teresita y yo estuvimos en tu oficina? Por tu culpa y por la de tu amiguita. Perdí más de 500 mil dólares. No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi amiga y yo en esto? A ver. Gladys, tú no conoces a los grandes inversionistas. Ellos quieren que el proceso de negociación sea serio, ordenado, sin escándalos. ¿Y qué pasa? Entro a mi oficina y ¿qué es lo primero que vemos? ¿Ah? A tu amiguita encima de mi sillón bailando como si fuera la reina de la tecnocumbia. Obviamente el señor pensó que mi oficina era un mercado. Ay, mi amor, lo siento. ¿Y tú qué crees? Que con decir lo siento me vas a hacer recuperar los 500 mil dólares que perdí. Es que no fue mi intención malograr tu negocio. Mira, yo te lo juro, te juro que es la última vez que llevo a Teresita a tu oficina. Nunca más. Y espero que tú tampoco vayas a mi oficina. Un momento, Lucho. Si vas a hablar conmigo, primero calma. Estoy calmado. No lo estás. Charo, ponte en mi lugar. ¿Cómo reaccionarías si encuentras a tu esposo casado con otra mujer? Y tú ponte en el mío. Yo pensé que estaba muerto y un todo este tiempo me enamoré de otra persona. Debiste guardarme el luto. Ya tuvimos esta conversación. Charo, no has respondido a mi pregunta. ¿Por cuál te decides? Me sonó más a una orden que a una pregunta. Charo, por favor, necesito una respuesta. ¡Ya te dije! ¡Esta situación me está enfermando! ¡Estoy aquí por mi familia, Lucho! Pero es que no estás siendo clara. Cuando dices mi familia me estás incluyendo a mí. Tú eres el padre de mis hijos, ¿no? Pero es que yo quiero recuperar mi posición de hombre. Mi lugar de esposo, mi lugar al lado tuyo. Lucho, para mí todo esto es demasiado difícil, ¿entiende? Charo, por favor, dime que no me quieres. Dime que no me quieres y te juro que me largo de tu vida. Te estás poniendo en el mismo plan que Raúl. Por favor, no me compares con ese tipo a cualquier cosa, menos con él. ¿Y qué pasa si algún periodista me ve? ¿Te gustaría ver tu foto al lado de la mía en los periódicos? Ay, hermanito, qué neurótico eres. Claudia, ¿has podido tomar un taxi? Acabo de salir de prisión. ¿No te alegra verme? Sí, estoy quesado en un pie. Qué lindo, qué lindo, mi hermanito mayor feliz por mí. Siempre tan preocupado. Mejor vámonos de aquí. ¡Qué agua fiesta eres! Charo, perdóname si sientes que te estoy presionando, pero es que te amo. No quiero perderte. Solo quiero que recuerdes los hermosos momentos que hemos vivido juntos. Nuestro matrimonio, el nacimiento de nuestros hijos, el viaje a Guaraz. éramos muy felices. Gilberto, vamos a la casa de la... Gilberto, Gilberto. ¡Gilberto! ¿Qué? Ya amaneció. Ya amaneció. Hay quien me manda a casarme con un anciano. Vamos a la casa de la Francisca. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para saludarla por su matrimonio? Pero si no nos han invitado, pues, palomita. No necesitamos invitación. Mi nieta es enamorada de su nieto. Somos casi la familia. Pero no puede ser así sin invitación. Ya, Gilberto, por favor, ¿por qué serás tan negativo? Levántate y vamos. Parade. Vamos. ¡Ay, pero me decimos! Y yo sabía que de ese viajecito iba a salir algo malo. Perdí a mi madre. Y la perdí para siempre. Auguri, auguri. Míralo, Peter es el más feliz con nuestro patrimonio. Así parece. Peter, ¿qué pasó con el whisky que te hemos pedido hace rato? Enseguida se lo subo, don Bruno. Peter, ¿la torta que pedimos todavía no llega? Todavía no, madame. Mira, esa debe ser la torta. Por la forma de tocar solo puede ser una persona. ¡Ay, felicidades! Ya me enteré la abuela nueva. Felicidades. 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 Ya, cambia de cara. ¿Me desesperas? Hoy es un día de fiesta. Bueno, en casa de Isabela también. ¿Qué pasó? Bruno y Francesca se casaron. ¿Y por qué no me lo contaste antes? Porque nos enteramos hoy. Decidieron mantenerlo en secreto hasta su llegada. A esa Francesca le encanta guardar secretos. Pobre diablo. Pero bueno, que disfrute hoy todo su día. Porque después me voy a encargar de ella. Claudia, no te metas en problemas. Acabas de salir de prisión. Estuve en prisión por su culpa. Bueno, podrías regresar también. ¿Con qué pruebas? Nadie encontró el arma. Era la palabra de Peter contra la mía. No podían retenerme en la cárcel. Bueno, yo creo que lo mejor es que te alejes un tiempo de lima. También lo he pensado. Ahora solamente necesito un buen baño. Vamos. ¿No quieres que vuelva la constructora? Sería para que me hayas perdido otro negocio. ¿Eso es lo que piensas de mí? Después de lo que ocurrió, por supuesto. Está bien. Tienes razón. La Gladys no puede volver a tu juicina. Total, tu enamorada es una mujer sin educación. Es una triste y pobre charapa que no tiene los modales suficientes para volver a pisar tu juicina. Gladys, no estoy diciendo eso. ¡Claro que sí! ¡Sí está clarísimo! Sientes vergüenza de mí. ¿Cómo voy a sentir vergüenza de mi enamorada? Desde que he regresado a la constructora eres otro ya. Ya ni tiempo tienes para mí. Nunca me llamas. Yo soy la única que te llamó por teléfono. Gladys, yo te he dicho muy bien que la empresa demanda mucho de mi tiempo. Los anteriores gerentes hicieron muy mal las cosas en la constructora. ¿Sabes qué? Llámame cuando tu empresa sea menos importante que yo. Permítame. Gladys. Gladys. Gladys, pero... Gladys, por favor, hablemos. A ver, ¿de qué quieres hablar, de lo preciosa que es tu oficina, de lo maravillosa empresa que tienes, o de lo chuncha que es tu enamorada, o tu ex enamorada, mejor dicho? Francisca querida, ¿cómo fue la boda? Cuenta, hija, cuenta. Fue una boda muy sencilla. Ah, caramba, fue sencilla, miren, pues. Ven, hija, siéntate, siéntate. ¿Y por qué se casaron fuera del país? ¿Les entró la locura? Nelly, por favor, nos vas a disculpar, pero tenemos que atender unos invitados en la terraza. Ay, ¿están en la terraza? ¿Y por qué no avisaste, Bruno? Vamos, quiero que tú vamos a la terraza. Pero no quiero ser grosera, Nelly, pero hemos invitado solo a los amigos más cercanos. Francisca, nuestros nietos son enamorados. Esa relación tendrá tu consentimiento, pero no el mío. Vamos, mujer, te dije que no era buena idea venir aquí. Entonces, tú no quieres compartir tu felicidad con tus vecinos. Hasta luego, Nelly. Qué pena, Francisca. Yo pensé que el matrimonio te había cambiado, pero sigues siendo la egoísta de siempre. Respétame. ¿Acaso yo voy a tu casa a insultarte, enana pleitista? Prefiero ser una enana pleitista y no una mujer sin corazón. ¿No te das cuenta que tu matrimonio ha arruinado la vida de otro hombre? Cladis, mi amor, ¿qué dices? Yo no quiero terminar contigo. ¿Y para qué quieres seguir conmigo, para tenerme encerrada ahí en tu casa y no dejarme ir a tu oficina? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿El señor Miguel Ignacio no quiere que vayas a su oficina? Sienten vergüenza de mí. ¿Qué está pasando, señor Miguel Ignacio? No comprendo. ¿Qué significa esto? No, 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 no es nada, Félix. Pero yo perdí 500 mil dólares. Él dice que su amigo el empresario le asustó la salvaje de su enamorada. O sea que para usted el dinero es más importante que la Gladys. No, Félix, nada que ver. Yo amo a Gladys. Pero, está bien, acepto que me fuje un poco, pero perder 500 mil dólares a cualquiera lo molestaría, ¿no? Solo un arrogante y un egoísta, señor Miguel Ignacio de las Casas, con todo respeto, déjeme decirle, le echaría la culpa de su incapacidad a su enamorada. Usted tiene la culpa por no cerrar el negocio, ¿no, la Gladys? Así que pídale disculpas, por favor. ¿Qué esperas? ¿Disculpas? Está bien, mi amor. Perdóname. Está bien. Te perdón. Pero la próxima que lo hagas yo te dejo, ¿ah? Ahora sugiero que le invite a cenar a un restaurante lujosísimo. Mi amor, ¿qué te parece si esta noche nos vamos a comer? Un momento, pero, ¿de cuándo acá tú me dices a mí lo que yo tengo que hacer? Señor Miguel Ignacio de las Casas, yo como agente... ¡Fuera, Félix! Como le repito... ¡Fuera! Está bien, ya me lo he hecho. ¿Qué me preparaste, mi amor? Uy, tu tacacha con tu cecina, tu sopita de un chicapi, bien rico para despertarlo, toro. ¡Vamos! ¡Ya, para con eso! Nadie nos siguió. ¿Te imaginas si Isabela se entera de esto? No se va a enterar, no por el momento. Nunca se va a enterar. ¿Y por qué? No me digas que te estás enamorando de tu esposita. No es eso. Simplemente no quiero quedar como un canalla, no me gusta. ¡Ay, por favor! Ambos somos un par de canallas, lo llevamos en la sangre. Es Isabela. Mándale saludos. Aló, cosita. Sí, yo voy para la casa. En 20 minutos llego. ¿Mi reunión? ¡Ah! Muy bien, muy bien. El empresario quiere que sea su asesor de imagen. Solo falta que me responda mi contrapropuesta, sí. Ya, yo también te quiero. Chao. Si me llamas a mi celular, hazlo de un teléfono público. Si te digo que no puedo hablar porque estoy ocupado porque estoy con Isabela al costado, ¿entiendes? No digo, eres un canalla. Chao, Claudia. Y qué gusto tenerte de vuelta, hermanita. tenerte de vuelta, hermanita. ¿Ya ves? Me adoras. Chao, Leito. Un momentito, Lely. ¿Cómo es eso de que mi matrimonio arruinó la vida de otro hombre? Explícate, por favor. No me lo preguntes a mí, sino a tu queridísima esposa. Ay, Bruno, por favor, ¿sabes cómo es, Nelly? No le vas a creer. ¿Y tú por qué te pones tan nerviosa? ¿O acaso ese otro hombre existe? Quiero saber su nombre. Peter. Peter, sírvele un coñac a tu madam que mi comentario lo ha ruborizado. Francesca, exijo que me digas el nombre de ese otro hombre. No existe otro hombre. Tú lo conoces muy bien, Bruno. ¿Cómo? Sí, es un varón maduro de finos gustos. Mi palomita es una bromista. ¿No te das cuenta, Jurad Cucci, que ella se refiere a a a Penn Davis? ¿Te acuerdas que el Penn Davis quería casarse con la señora Francesca? Sí, 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 claro, con razón tienes. Sí, ese Penn Davis, de gracia, seguramente que sigue pensando en ti. Yo no me refería a Penn Davis. Hora de irnos, no disculpan, con permiso. Vamos, palomita. Francesca, ¿ese Penn Davis te ha llamado? No. Francesca, por favor, dime la verdad, yo soy tu marido. Dime la verdad, Francesca. Francesca, no uñas, no te vayas, quiero saber la verdad. Francesca. ¿Te gustó? Me encantó, mi amor, me encantó. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos tener un restaurante. Ay, qué chistoso eres. ¿Pero por qué lo estoy diciendo en serio? Ah, me había olvidado que ya tuvimos un restaurante. Es que cuando pruebo tu comida se me pone la mente en blanco. Y a mí cuando me das un beso me olvido hasta mi nombre. ¿Aló? Hola, Nachito. Sí, sí, estoy almorzando. Por favor, llámeme dentro de una hora, ¿sí? Adiós. ¿Quién era? El ingeniero de una obra. Pero ya le dije que no me llame cuando estoy almorzando con mi enamorada. Ya te vi, me estabas mirando desde lejos no te conozco ¿No sabes quién? Es que no nos puede ver tranquilos. Ahí mismo empieza a molestar. Pero si así es la enana cabezona de insoportable, pues. Felizmente a Nicolás le importan tres pepinos lo que di a su hermana. Es que Nicolás sí es gente, pues. Es distinto esa. Ay, hubieras visto cómo me defendió. Ay, mi enamorada es perfecto. Qué alegría por ti. Mi Joel también es perfecto. Perdón, 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 perdón. Es Julieta que me necesitan en la productora. Qué bueno. Yo pensé que después de todo lo que había pasado Raúl te iba a despedir. Yo también. Me morías de miedo. Pero Raúl es buenísima gente. De hecho, ya no sonríe como antes, ¿no? Porque lo de tu mami de verdad que lo ha destruido un poco. Pero, ay, no te imaginas Grace cómo está. Parece un alma en pena por los pasillos de la productora. Llora todo el día en su oficina. Así se le salen las lágrimas. Ay, pobre. Sí. Tú, tú, tú crees que tu mami todavía lo quiere? Sí, de hecho lo quiere. Pero también quiere a mi papá. Claro, sí, de hecho. Pero, ¿a quién crees que quiera más, ah? Eso solo lo sabe ella. Sí, ¿y si tú le preguntas? No, no, no quiero tocarle el tema. Mi mamá está sufriendo mucho. Tienes razón. Pero seguro sufre porque sigue enamorada de Raúl. Ponte a pensar. ¿Tú crees que le vaya a dar el divorcio? No lo sé. Claro. Perdón. Ay, esa Julieta, bien pesada. ya me voy. Mi amor, ya me voy. De ahí, de ahí regreso, ¿ya? Ya, mi vida. ¿Quieres que te acompañe a tomar el carro? No, 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 ahí nomás. Yo me voy a ir. Gracias por el jugo, ¿ah? Te acompaño. No, no. Yo me voy. Chao. Quédate. Quédate. Justo te estaba enviando un mensaje. ¿Averiguaste algo? ¿Cómo te fue? Siéntate. ¿Quieres tomar algo? ¿Comer algo? No, gracias. ¿Estás ahí? Estoy bien. Raúl, sí averigué algo. ¿Y? Grace me dijo que su mamá todavía te quiere. Lo sabía, ya lo sabía. Pero me dijo que también todavía quiere a su papá. Ah, maldición. ¿Averiguaste si quiere divorciarse de mí? Traté. ¿Y? Pero Grace no sabe. Solo me dijo que la señora Charo está sufriendo mucho. Si sufre es porque todavía me ama. Claro. Posiblemente, sí. Sí. ¿Y le contaste que yo estaba hecho un alma en pena y que lloraba por todos lados en la oficina y que las lágrimas se me salían a borgotones por los ojos? Así le hice, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora en la tarde vas a ir a su casa, ¿verdad? Quiero que me averigües lo siguiente. Raúl. Por favor. ¿Qué? Tú eres mi jefe. Lamento mucho lo que está pasando, te estimo un montón, pero yo no quiero ser un espía. Si me sigues ayudando, te doblo el sueldo. Gracias. Pero no, no. Te lo triplico. ¿Me lo vas a triplicar? Es más, te pago 16 sueldos al año, ¿qué te parece? ¿Ah? Sí. No puedo, no. Te lo cuadriplico. Ay, por favor, no sigas. Andrea. Raúl. Andrea. No. Andrea, no seas cobarde. Andrea. Hola, Nachito. Hola, señor Lucho. Hola. Estoy esperando a Grace. Muchachito, tú y yo tenemos una conversación pendiente. estábamos cenando en el salón principal del crucero. Había una mujer muy guapa cantando. Terminó la canción, Bruno va donde ella y le pide el micrófono. Luego viene hacia mí y delante de todo el mundo se arrodilla y me pregunta. en inglés. En inglés. Amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo por segunda vez? Obviamente dijo que sí en inglés. Ay, es lo más romántico que he escuchado en mi vida. Perdón, es lo segundo más romántico que he escuchado en mi vida porque cuando mi cosito me ofreció matrimonio fue espectacular. Bueno, hagamos entonces un brindis por la nueva pareja. Salud. Salud, 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 salud. Madame la llama su abogado. Ay, que querrá. Aló, Jaime. Seguro llamas porque te enteraste de mi matrimonio. ¿Qué cosa? Nicolás podrá ser tonto pero no tanto. Pronto se dará cuenta y dejará a tu hermana para estar con una chica bien. No me gusta cómo estás hablando de mi hermana. Y a mí no me gusta cómo mi hermano está con una chica que no es de su nivel. Oye, ¿tú qué tanto hablas? ¿A qué tanto hablas si tú y yo fuimos enamorados? Enamorados, ¿ah? Contigo quería hablar pendeides. ¿Para qué? Buenas tardes. Estoy buscando a los señores José González y Alberto Lara.